Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de capturas épicas Vale chicos, lo empezamos con un Ferraligar que tenemos por aquí, vale, está bastante guapo la verdad Así que nada, le vamos a intentar capturarlo desde la espalda, a ver si no se entera, vale, aquí lo tenemos de espalda Vale, Ferraligar, vamos a ver de cuánto De 761, bueno, bueno Un poquito bajo, un poquito bajo, vale, pero no sé si es suficiente para atraparlo fácil con vaya piña y ultra, vale Lo veremos, le tiro la ultra, le hago un genial y a ver si lo atrapamos o no lo atrapamos fácil, vale chicos No sé yo la verdad, vamos a verlo, una y no, no, ya os decía yo que no tenía pinta de que fuera, de que se fuese a atrapar fácil Lo de este Ferraligar se va a resistir un poquito, pero bueno, yo quiero que aún así se va a venir con nosotros Le hago otro genial y a ver si se viene, vamos Ferraligar, por favor, vente conmigo Pues no, a ver, no quiero empezar un vídeo de épicas perdiendo un Pokémon, vale, o sea la idea es empezar atrapando uno Con vallita piña, vale, sería, sería lo ideal, maldita sea, así que Ferraligar, por favor Vamos Vale chicos, empezamos, vídeo de capturas épicas con Ferraligar atrapado con 20 caramelitos de total Que la verdad es que tengo poquitos, con lo cual me viene esto, me viene bastante bien Vale, atraques de siniestro, un poquito malo en ese sentido, los mejores Salud, ataque, ojo, ojo que me da un infarto Uff, 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 bueno, Ferraligar de los mejores, llega a ser defensa también y me da otro pequeño infarto Y me dice de los, buah, buah, casi 100%, pero no, vale, ha salido fuerte, quizás es 82, quizás es 89, 91, quién sabe Bastante bueno dentro de lo que cabe un Ferraligar directamente salvaje De los mejores, no se atrapa todos los días, así que empezamos de la mejor, de la mejor manera Este vídeo de capturas épicas, así que nada chicos, a buscar muchos más Bueno, al Snorlax creo que lo veis, pero a mí no sé si me veis porque estoy, estoy metido dentro del Snorlax chicos, vale O sea, fijaros que estoy, solo se me, solo se me ve la cabeza, vale, está bastante, está bastante chico Uy, que no puedo ni darle, no puedo ni darle el Snorlax porque no sé qué Bueno, ya está, ya me he portado el Snorlax, a ver de cuánto sale De 1258, bueno, no está nada mal para ser un Snorlax, vale, está bastante guay Vamos a tirarle Vallita Piña y a ver si me llevo 6 caramelitos Que el Snorlax es un Pokémon que al no tener evolución cuesta pillar caramelos, vale Así que si lo pillamos con Vallita Piña mejor Le tiramos la Ultra, no le he hecho un genial, pero bueno, yo creo que más o menos igualmente se va a atrapar Vale, así que vamos a ver, una, dos Y a la primera, facilito, no como el Ferraligar, pero bueno, facilito se atrapa este Snorlax Vamos muy bien en este vídeo de capturas épicas Ferraligar de los mejores y Snorlax, caraberemos que tal Vale, valorar, podría mejorar el Snorlax No ha salido bueno, vale, ha salido bastante malillo el Snorlax Pero da igual chicos, empezamos de la mejor manera posible Bueno chicos, tenemos ahora un Raidon, vale, un bonito Raidon Vamos a ver de cuánto, de cuánto sale Además ahora estoy ya en doble polvo estelario y doble experiencia Así que me viene muy bien para pillar 600 polvos estelares Y unos cuantos caramelos de 338 En serio Raidon, 338 Bueno, a ver, lo bueno ya sabéis que tienen estos, estas capturas épicas bajitas de poder de combate Es que con vaya piñas se vienen y me dan el doble de caramelos, vale, así que este Raidon me va a dar 10 caramelitos Que me van a venir muy bien, así que tenemos la Ultra Ahí estamos y yo creo que se va a venir a la primera sin excesivos problemas Vale chicos, sí que vamos a verlo En serio En serio es de 300 y no lo voy a pillar O sea Esto de que me trolee un Raidon de 300 no me mola, eh Vale, le hago un genial ahora Y Raidon, eres de 300, ¿sabes? O sea, si no te vienes, tío, no sé quién se va a venir Venga, vamos a verlo Vale, ya está, ahí está, ahí está Ahora sí, piada de la segunda, no pasa nada Y vamos a ver si es bueno de Yuves Porque no tengo ningún Raidon 100% Vale, mira que pillo Raidon, pero no hay manera Vamos a valorarlo Los mejores Uff, qué susto, qué susto Cuando digo los mejores, pero no Defensa Bueno, defensa es lo mejor que he visto nunca No está nada mal, no está nada mal Un muy buen Raidon Raidon de los mejores, aunque sea bajito Ya miraré cuánto es Vale chicos, pero bueno Una muy buena captura épica Y a ver si seguimos así Bueno chicos, tenemos un Skarmory por aquí Vale, así que vamos Vamos a darle caza y a ver de cuánto nos sale el Skarmory De momento el Raidon nos ha ido muy bien Vale, a ver si el Skarmory 1592, pues está bastante alto Está bastante chulo, vale Así que vamos a ver qué tal nos va Por cierto, estoy Ya que estoy aquí sentadito Voy a aprovechar y os voy a poner la RA Vale chicos, así que venga va A ver si damos caza el Skarmory Vale, que tengo ya uno bueno Pero oye, si nos sale otro Nunca está de más, vale Dos Y atrapado a la primera el Skarmory Perfecto chicos De momento estamos yendo bastante bien En este de capturas épicas Me está gustando mucho Vale Y ala de acero Foco resplandor Tiene buenos ataques de tipo acero Y bastante bien Bueno, no ha salido del todo bueno el Skarmory Pero está bastante chulo Piar uno de estos Así que nada A buscar más capturas épicas Madre mía chicos Un 1-1 Un 1-1 Un nuevo 1-1 salvaje Que ha salido en una zona bastante rara Gracias a todo el mundo Me han llovido los whatsapps De todo el mundo avisándome David, ahí hay un 1-1 Le ha salido a uno Le han empezado a pasar Gracias a todos por decirlo Porque un 1-1 que no tenía Vale No sé ni qué le traes No lo acabo de ver De ver mucho Ponerme en comentarios chicos Qué le traes a este 1-1 Porque de verdad que no Que no, no lo veo Vale, no lo veo Por cierto 1-1 de casi 700 Va a estar difícil Va a estar difícil Fran Budorada Ultra Y a rezar Para que no Se me vaya Vale, o sea Por favor Un 1-1 Quédate conmigo chicos Por cierto Dejar un pedazo de like A este vídeo Porque un 1-1 Un malito 1-1 No se atrapa todos los días Vale, así que vamos a intentar Atraparlo con la Ultra Vale, le hago un bien Por favor De verdad Un 1-1 Vente conmigo Vale tío O sea, tío Te tienes que venir Madrita O sea Vamos a verlo Y se viene Se viene un pedazo de 1-1 Madre mía Qué guapada De verdad O sea, cuánto tiempo Creo que solo he pillado Dos 1-1 salvajes Sin contar los de eventos Solo dos Vale, o sea De verdad Es una maldita flipada Bastante bien Me da igual O sea, es una letra Que no tenía Una letra más Que tenemos chicos Y en serio Dejar un pedazo de like Para este pedazo de 1-1 Fijaros chicos Qué chulo este Chansey Que acaba de salir por aquí Aquí lo tenemos de culo Vale, vamos a darle Vamos a darle al Chansey Y a ver qué tal nos sale Venga va Chansey Sal altito Vamos 479 Bueno, bueno No está nada mal Podría estar mejor Pero está bastante chulo Ya que es un Chansey Mediano, vale De poder de combate Le tiraré vaya piña Y le voy a tirar una ultra Y a ver si así se viene Que yo creo que se va a venir Chansey Por favor Vente conmigo tío Venga vamos Una Y captura crítica Impresionante Qué guapo Pedazo de vídeo De capturas épicas Más guapo está quedando Chansey con vaya piña Seis carameritos Que me vienen Fenomenal Los mejores Defensa fuerte Vale Impresionante O sea Hemos pillado un 1-0 No sé qué más Hemos pillado Un Raidon de los mejores Y ahora pillamos también Un Chansey de los mejores Este capturas épicas También es De las mejores O sea De verdad Estoy flipando muchísimo Con todo lo que estamos pillando Es de las capturas épicas Que más me está costando hacer Porque de verdad Que están siendo Poquitas capturas épicas Para lo que Vengo cogiendo yo normalmente ¿Vale? Pero cositas muy muy guapas Y encima cosas muy buenas Así que nada chicos A ver si seguimos Con esta buena racha Pues ahora chicos Le llega el turno A Togetic ¿Vale? Togetic Que fijaros que lo tengo aquí delante ¿Vale? De mi personaje Me encanta hacer esto a veces Ponerme justo al lado Al lado del Pokémon Está muy guapo Así que nada Vamos a darle Y a ver qué tal nos sale Este Togetic Estoy flipando Porque hemos pillado Unown Y Togetic Que para mí son dos Pokémon De los que cuestan más De que salgan Aunque Togetic Ya no cuesta Para mí tanto De que salga La verdad Últimamente Mucha gente me está diciendo Mira Togetic Togetic Así que tampoco veo Que cueste tanto Aunque la verdad Que unown Sí O sea unown Solo he pillado dos salvajes Quitándolos de evento Así que brutalísimo Haber pillado Es que lo voy a recordar Todo el vídeo Maldito sea Togetic pillado A la primera Con esa frambu dorada No ha costado demasiado De pillar ¿Vale chicos? Ahí lo tenemos 600 polvos telares Que nunca está de más Lo valoramos Bastante bien No ha salido el mejor Togetic del mundo Pero sigue molando Un montón Pero un montón Pillar Togetic salvajes Así que nada A ver si seguimos Con esta buena racha Y pillamos más Creaturas épicas Después de ese pedazo De Togetic ¿Vale chicos? Aquí tenemos Un bonito Hitmonlee ¿Vale? Que mola muchísimo Pillar un Pokémon De tipo lucha Porque en las zonas Donde yo juego Salen muy pocos Pokémon De tipo lucha Así que está muy guay De 200 De 226 En serio Hitmonlee 226 No sé Se podría haber Se podría haber animado Un poco Salir un poco más alto ¿No? Digo yo Pues vamos a tener una super Ya que es solo de 200 De 200 Perdón Y yo creo que ya lo vamos A atrapar Así que vamos a ver Si lo pillamos o no Una Dos Vale A la primera Con una triste super Le hemos podido atrapar A este Hitmonlee De 200 Que hombre Si hubiese salido De 40 o 50 Hubiese sido un buen killer ¿Sabéis? Y hubiese molado Pero 226 Podría mejorar No es el mejor Hitmonlee Del mundo Que digamos Pero bueno chicos Vamos muy bien A ver si pillamos Más épicas Pues nada chicos Con la playa detrás Aquí tenemos Un Butterfree ¿Vale? De 1000 de poder de combate Que oye Está bastante chulo Y casi nunca pongo Butterfree O Beedrills En las épicas Y me parecía Un pequeño ¿No? Como honor Que poniéramos A este Butterfree Un pequeño reconocimiento A este Pokémon Que no lo utilizamos nunca Pero que ahora Estando en doble De polvos telares Me va a dar 1000 polvitos ¿Vale? 1000 polvos telares Un solo Pokémon Está Bueno Si se atrapa Claro Si se atrapa Claro Porque está Está rebelde David ¿Por qué no le tiras Vaya piña? Pues Sería buena opción Pero prefiero Los 1000 polvos telares Así que prefiero No arriesgarlo Y a ver si así Se atrapa Así que Butterfree Vente conmigo Tío Vamos Y ahí estamos Butterfree Que se viene conmigo 1000 polvos telares De verdad Que entran muy Muy ricos ¿Vale? Fijaros ahí Madre mía Está súper guay Pillar tantos polvos telares Podría mejorar Ha salido muy malo No importa 1000 polvos telares Y a ver si pillamos Otra buena épica Para acabar este vídeo Que de momento Está siendo De mis favoritos De capturas épicas Sobre todo Por ese pedazo De unón Que está Que está guapísimo Maldita sea Pues nada chicos Acabaremos este vídeo De capturas épicas Con un pedazo De polirroath Que ahora veremos De cuánto es Pero aquí lo tenemos Que quería pelear En el gimnasio El polirroath Pero no El polirroath Peleará Peleará conmigo Bueno vamos a darle chicos A ver que tal sale Vale por aquí lo tenemos A ver polirroath De cuánto sales De 529 Bueno No es el mejor polirroath Del mundo Pero está bastante chulo Ahí vemos el mar detrás Y creo que Al no ser un polirroath Muy alto Con una valla piña Yo creo que se podrá venir Y el polirroath Es un pokémon Que son solo 25 caramelos Evolucionar a la primera Así que sería Parecido a un Ratatano Para evolucionar Así que para conseguir experiencia Me viene muy bien Así que si pillo 20 No se va a pillar No se va a pillar No pasa nada Polirroath Vaya piña otra vez Vamos a acabar el vídeo De épicas bien Vale o sea Ha sido un vídeo de épicas Muy bueno Polirroath No me lo chafes Por favor Atrápate Vámonos Una Vámonos dos Vámonos tres Polirroath atrapado Y ahí están los caramelazos Que me va a dar Vale chicos Ahí lo tenéis 20 caramelos Y mil polvos Estelares más Que me llevo Para la saca Vamos a valorarlo No te creo No te creo De verdad O sea No te creo Que en este vídeo De épicas Habíamos pillado Tantos pokémons De los mejores O sea Impresionante Impresionante Polirroath Polirroath De los mejores Creo que hemos pillado También Raidon De los mejores Y no sé Que más Hemos pillado De los mejores Pero de verdad El capturas épicas Más raro Y más increíble Que he hecho Y estoy contentísimo Con este vídeo Chicos Si os ha gustado Ya sabéis Dejarle un pedazo De like Para apoyarlo Para subir Más capturas épicas Más frecuente Un momento Si puedo Porque ya sabéis Que me cuesta Conseguir tantas épicas Son el cúmulo Esta vez Creo que Como unos 5 días Me ha costado Recapitular Todos estos pokémons Vale Recopilar Todos estos pokémons Todas estas capturas épicas Pero creo que ha quedado Un vídeo muy Muy guapo Si os ha gustado Un pedazo de like Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo